El tiempo pasa y quiero amanecer al piano de mi voluntad En nuestra cama solo hay mantas que doblar y recuerdos que estirar ¿Quién nos hace boca a boca? ¿Quién le da cuerda al reloj? ¿Dónde van las hojas secas que el invierno nos dejó? ¿Quién nos dijo para siempre míranos aquí tú y yo como un par de girasoles al caer el sol? Por la mañana el miedo a despertar nos ofrece un día más Frente al espejo de la vida que se va tu reflejo ya no está ¿Quién nos hace boca a boca? ¿Quién le da cuerda al reloj? ¿Dónde van las hojas secas que el invierno nos dejó? ¿Quién nos dijo para siempre míranos aquí tú y yo como un par de girasoles al caer el sol? Si no te quiero a mi lado, si tú me quieres callado ¿Quién nos pasea el brazo? ¿Quién pega nuestros pedazos? Si nuestras sombras se odian, si se nos mueren las horas ¿Quién abre bajo la alfombra? ¿Quién mueve la mecedora? ¿Quién nos hace boca a boca? ¿Quién le da cuerda al reloj? ¿Dónde van las hojas secas que el invierno nos dejó? ¿Quién nos dijo para siempre míranos aquí tú y yo como un par de girasoles al caer el sol? ¿Quién nos dijo para siempre? ¿Quién nos dijo para siempre?